En el enfrentamiento armado que duró alrededor de una hora entre las corporaciones de seguridad e integrantes de grupos delincuenciales ocurrido la tarde de este lunes en la ciudad de Colima, se observa cómo los elementos de seguridad repelen las agresiones sin el equipo necesario como chalecos y cascos antibalas, quienes para salvaguardar su integridad se resguardan en postes de luz y vehículos. De acuerdo con el diputado Rubén Romo, secretario de la Comisión de Seguridad, es un tema que debe investigarse. Yo estaría checando cómo está en la fiscalía este tipo de equipos, cuánto tienen ellos, qué presupuesto hay, qué presupuesto está asignado para equipamiento de los oficiales y pues estamos dando seguimiento, pero te puedo comentar que muchas veces ellos traen nada más la pura pistola fajada y no traen ni portapistolas ni nada, son los agentes judiciales que se llaman estatales. Sobre la situación de violencia por la que atraviesa actualmente la entidad, en donde a partir del 7 de febrero de 2022 han sido asesinadas al menos 123 personas, el diputado dijo que se trata de un tema heredado de anteriores administraciones. Se está metiendo orden en el Estado, no es magia para que la inseguridad que se vivió durante más de 30 años en el Estado y la historia que tuvo el Estado en cuestión de inseguridad y los malos gobiernos que tuvimos se pudieran acabar en tan solo cuatro meses que lleva el gobierno actual. Karina Solano, Meganoticias.